Muy buenas familia, hoy os vengo a hablar de un suplemento y un nutriente que me encanta, que es el Sao Palmetto, que personalmente vengo utilizando hace ya unos años y os diré por qué lo utilizo yo durante el vídeo. Vamos a por ello. Sao Palmetto, o también llamado la palma enana, tiene unos beneficios muy interesantes para la salud tanto hormonal del hombre, como para la salud de la mujer, como para la salud en general de la persona. Principalmente es un inhibidor de la 5-alfa reductasa, que os sonará un poco esta vía tan importante, y además bloquea un adrenoreceptor. Y es que el bloquear el 5-alfa reductasa es lo que favorece, para lo que lo utilizo yo personalmente, y muchísima gente seguramente, para el tema de la alopecia androgénica. Cuando hay un exceso de hormonas androgénicas, puede haber consecuentemente una pérdida de pelo, alopecia androgénica, por el exceso de estas hormonas. Entonces que nosotros inhibamos la vía 5-alfa reductasa, va a favorecer de que ese efecto de esa alopecia androgénica disminuya. Hay casos en los que lo frenan totalmente y otros en los que lo disminuye. Y esta comparativa que se puede hacer del sao palmeto puede decir, ostras, pues es mejor yo que sea un finasteride o un otro fármaco. Pues a evidencia científica a día de hoy no hay diferencia entre sao palmeto en tema de reducción de caída de pelo, la alopecia androgénica, con el fármaco. O sea que optar por a lo mejor el nutriente que tiene menos efectos secundarios y la verdad que es mucho más recomendable. Además ayuda, aparte de sus beneficios en la alopecia androgénica, ayuda a producir una proteína sanada P57 que es capaz de disminuir el tumor y sobre todo tiene mucha evidencia en todo tipo de tumores, pero sobre todo en el tema de tumores de próstata. Y además disminuye la producción de una proteína sanada P21 que es la que aumenta el tumor. O sea que por un lado disminuimos el tumor y por otro lado disminuimos o bajamos el aumento del tumor, o sea luchamos por dos partes. Además otro beneficio que tenemos interesante es que inhibe el ácido araquinódico. Ya sabemos que cuando nosotros consumimos un ácido de las omega 6 preferiblemente se convierte en ara, ácido araquinódico y tiene un efecto inflamatorio en nuestro organismo. Pero si nosotros inhibimos ese ácido araquinódico hacemos que ese omega 6 no se convierta al ácido araquinódico y no sea inflamatorio que es algo muy interesante porque nosotros consumimos una tal cantidad de omega 6 en la población y que podamos disminuir esa absorción y esa conversión es perfecto para como efecto antiflamatorio. También disminuye la perplasia benigna prostática y en esto es como un tratamiento efectivo en el oso de saupalmeto y además disminuye el riesgo de tenerlo. Y igual también de efectiva que en la finasteride sin sus efectos secundarios. O sea, está igualando dos beneficios del finasteride pero sin sus efectos secundarios, que el finasteride es un fármaco con bastante efectos secundarios y bastante importantes. Además también disminuye el síndrome de prostitis con daño crónico, que es algo también muy común en el hombre, sobre todo obviamente. Y otro beneficio que tiene muy interesante es que hay personas que tienen un exceso de veces de orinar por la noche, de micciones nocturnas. Y esto es un gran problema porque favorece a que haya un sueño de mala calidad. Pues el saupalmeto tiene beneficio, tiene evidencia disminuyendo ese número de micciones nocturnas y también disminuye problemas urinares como la frecuencia en la que orinamos, como digo, las veces que miccionamos, pero también el dolor a la hora de miccionar. Cuando hay una hiperplasia prostática y dolor al orinar, pues el saupalmeto es capaz de disminuir ese dolor y esa es la frecuencia de micciones nocturnas, con lo cual mejoraríamos la calidad del sueño, algo muy importante en este tipo de paciente. Además tiene beneficios mejorando el sistema inmunológico y efecto antigenatorio para reducir riesgo de migrañas, en una migraña, resfriados, catarros, incluso para el dolor de garganta. Algo puede tener esos beneficios tan, tan, tan interesantes. Otro beneficio que tiene es que además de regular las hormonas androgénicas como la DHT, que esto favorece a que haya menos riesgo y como tratamiento de la alopecia androgénica, es que ayuda a la salud sexual, la salud sexual sobre todo en el hombre, regulando estrógenos y testosterona y además aumentando la espermatogénesis, que es la calidad de ese esperma. Interferencias positivas que tiene, con la vitamina E se combina muy bien, con las semillas de calabaza se combina muy bien, con la astaxantina también y con el licopeno. Por eso os dejaré un suplemento que me encanta, que me encanta, que os dejaré en la cajeta como siempre, igual que la evidencia científica, que tiene un buen conjunto de todos estos ingredientes que me parece brutal. Si no, semilla de calabaza y el tomate, si puede ser frito porque potenciamos la absorción del licopeno, es un, vamos, unos alimentos tremendos para la salud de la próstata, sin ninguna duda. Dosis recomendadas, 320 miligramos de extracto lipofílico con más del 70% de ácidos grasos, que es donde está el ácido graso, la parte importante del sao palmeto. Y tanto que sea en 70% de ácidos grasos y etilésteres, que son de sus principios activos, sobre todo el principio activo se encuentra más en el ácido graso. Y preferiblemente consúmelo en el desayuno, en medio del desayuno, que es como se recomienda tomar. En dosis mucho más elevadas, de 320 miligramos, dosis muchísimo más elevadas, puede haber mareos, dolores de cabeza, náuseas y diarrea, pero en dosis mucho más elevadas. Si consumís la dosis de 320 miligramos de extracto lipofílico, es la mejor opción, es el mejor momento y es la mejor dosis para no tener ningún efecto secundario. ¿Vale, familia? Nada más, no me enrollo más, espero que os haya gustado mucho el vídeo y que os sea interesante, sobre todo al hombre, pero también la mujer tendría algún beneficio robando testosterona y estrógenos, sobre todo en mujeres de síndrome de ovarios poliquísticos. Y nos vemos el próximo domingo como siempre. Dadle a me gusta por favor si os ha gustado el vídeo, si no, dejádmelo en comentarios si os ha parecido el vídeo, si lo habéis utilizado, si os ha funcionado o no. Y os espero el próximo domingo. Buscuminos a tope. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!